Hola a todos Bueno, me encuentro en Ponce Estoy en el Castillo Serrayés Y vine porque El Castillo Serrayés está haciendo su fiesta de Navidad Así que, vamos a ver Cómo se da esto Quedate conmigo, vamos Bueno, el costo de la entrada es de 10 dólares En realidad, no sé qué voy a encontrar acá adentro Pero lo que más me interesa es hacer el tour dentro de la casa El Castillo, perdón El Castillo, perdón El Castillo, perdón Acá, no sé qué voy a encontrar acá adentro El Castillo, perdón El Castillo, perdón El Castillo, perdón El Castillo, perdón Ves, el Castillo, perdón Recuerden suscribirse Los jardines de este lugar son increíbles Son enormes, tenemos acá atrás Es solo una parte, solo la parte de las terrazas Pero siguen los jardines, tenés un mariposario del otro lado Muy grande y muy extenso para recorrer Pero es de noche, así que no todos estos lugares están accesibles en este momento Hola Bueno, este evento es súper familiar Es un evento navideño Pero también hacen un evento Que es en octubre Creo que es para Halloween, ¿no? Que es la casa embrujada Así que debe ser más interesante todavía O sea, si bien este es interesante, está bueno, está lindo, está bonito Está como para venir con la familia El de que te mete miedo Creo que no voy a faltar Voy a venir Bueno, se me hizo tarde Me entretuve con otras cosas Y la verdad que, bueno, me perdí la banda Hubo bailes típicos y todo ese tipo de cosas Y bueno, me la perdí Pero, bueno, parece que estuvo interesante Estaba allá abajo Bueno, la casa es enorme Enorme Estón ahora, en este momento, es un museo Pero, es increíble saber que viví una familia Una familia como cualquiera Bueno, como cualquiera no Pero, es una casa con un lujo impresionante Como yo soy muy preguntón Estuve hablando con la administradora Con una de las administradoras Porque es un grupo Que administra este lugar Y bueno, para poder acordar una cita Para poder venir a hablar Y también me interesa otra cosa Hablar con alguien De la familia Cerrallés Que haya vivido acá adentro Y por suerte Todavía quedan Personas de la familia Viva Así que, bueno Esa será una misión Que tendré en un futuro Espero que no tan lejano Y venir a grabar acá Hablar Que me respondan Todas las preguntas Que me quedaron ahí pendiente Y bueno Conocer a alguien de la familia Esta familia Que fue una familia muy importante Y bueno Vamos a ver si ese encuentro se da Así que Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos Chau Suscríbanse Hola a todos Muchas gracias por ver el video Bueno Miren Si hacen click acá Se pueden suscribir al canal Por favor no me dejen solo Por acá Tienen el video anterior Por acá Un video random Que seguramente No vieron Así que Háganle click Y Acuérdense De activar la campanita Para recibir las notificaciones Así que Nos vemos en otro video Chau 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 Gracias por ver el video.